Hola, bocadero, weón, ¿cómo están? Aquí día sábado Llegando No, salí más temprano del trabajo, pero Fui a la casa de mis papás He vuelto Y dije, ¿qué puedo hacer de mi vida, weón? Jugar Fútbol peruano, weón Me toca entrar a cienciano en la Copa América Porque no hay más elecciones ¿Qué le vamos a hacer? Nos eliminamos a Brasil Al tiro Vamos por la formación Con el Chorri Palacio, con Chizumare Ahí está el Chorri Guadalupe no lo puedo sacar aunque esté cansado Está rotísimo ese, weón El loco Silva Igual entró bien en el otro partido Vamos a sacar a Flavio Maestri que está como cansadito Vamos a poner a Silva Mira, Roberto Segarra, weón Está ahí de defensa en cienciano Chucha, ¿qué hice, weón? Echale menos a Roberto Segarra Echale menos a Roberto Segarra ¿Cuánto sabe, Roberto Segarra? Toma Coca-Cola Es un grande Ya, vamos Había más comerciales de Bormedor ¡Buen pase en corto! ¡Buen pase en corto! ¡Buen pase de loco! Al tiro, ¿no es, weón? No, con Guadalupe no ¡Esa gordita tenía veneno! Ya, Guadalupe, el todoterreno que tenemos en el equipo ¡Buen pase en corto, weón! ¡Qué grande, qué grande me entra en el balón! ¡Oh, pero un mendoza! Me gusta decir para dentro de chicos, weón Bien, no, Alberto Solano con Guadalupe ¡No, el chorri palacio, la figura! ¿Por qué le pagan tan débil, weón? El chorri, weón Cuidado con Morales Hueo Soto Chorri, oh Mendoza ¡Espectacular, Mendoza! Como se pichulea todo Vea, Pizarro, putado Acabo de Pizarro ¡Tiro libre! No, no, Alberto ¡El partido está que quema! ¿Estáis solo, weón? ¡Es un dame que te doy! ¡Qué grande, Roberto Segarra, weón! A ver, ya pego ¡Lo quiero achancar! A la mierda, no, weón Vamos, sílvate rapidito Este es el encarador Puta, Jason, sí, vamos Distribuye el balón como en su casa El chorri, el chorri El partido está que quema Es un dame que te doy Es un dame que te doy Guadalupe, ven, weón Que pase, mi tío Guadalupe, por favor Uh, mirá el chorri Jugad de laboratorio Un heel en cada palo Guadalupe, te apete que fue Guadalupe ¿Te apete que fue Guadalupe? El crack Ah, fue Mendoza, weón Pero tú eras los más negros Con el chorri para, si oí viste esos centros Espectacular el golpe, weón Espectacular Perú imparable en el fútbol Perú no no está ahí Vamos 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 El chorri Como en su casa No, es algo un defensa De contra, los matamos Se le pega como su costilla Prueba desde ahí Está bueno, Roberto Segarra Junior de Taekwondo Chorri, este es el Este es el habilidoso A ver, ya P, demuestra P Demuestra P Es un cambio de ritmo bacán Es un cambio de ritmo bacán No ¿Qué fue ese centro? No, pues Jason Silva Es el El encarador, eh Cuidado con el vergazo La toca Pero la reputa Madre, weón Manso, tiro al ángulo Ay, muchachos Después que más cerca Más cerca Pero ¿Sabés qué pasa? Y los botones me están respondiendo Después, weón Apreto para dar el paso Y seguía corriendo Uno, Alberto Buen pase en corto Buen pase en corto Silva, este es rapidito Está encarado El Roberto Segarra Junior ahí Está cabronazo No, 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 no ¿Dónde está Guadalupe, por favor? Ya, chorri Hace tu magia Chorri, weón No está encendido Hoy día, hoy día el chorri Hoy día el chorri, weón Perdón por el sonido De la papa frita comiendo Pero estoy cagado de hambre O sea, la verdad no tanto No sé por qué estoy comiendo Chorri Chorri, espectacular chorri Buena chorri, weón Es el chorrillano Que queremos ver El palacio, weón No, po No, 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 no Gato, palomita Es un gato No Chorri, por favor Tu magia, weón Necesitamos al 10 No, la puta madre, weón Es el weón Soto O Norberto Solano También, pero bueno Ahí está Se juntaron los cracks El chorri con Norberto Por chancarlo ¿Por qué no le pega el chorri? Como el hoyo Vamos, Norberto La devolución mala La devolución mala de Silva Chorri Buena Norberto, weón No pasó lo medio de la cancha Que odio Pizarro, no No pasó nunca Mía Guadalupe, por favor Guadalupe, por favor Espectacular, weón Uh, Claudio Pizarro Manso jugador Supongo que hay que sacar El pequeño Silva, eh Para que entre Flavio Maestri Uy, pero ¿Qué está pasando? No Roja, roja, roja Roja A ver, aquí patea Huevo, hueón Dale, Lorcho Pero pasa, po, weón A Norberto Solano A Norberto Solano La mueve toda ahí Pero nadie lo acompaña El juez dice Te entra Flavio Maestri El chico Silva No pasó nada, weón Si tú quieres comer pizza Poño, paty y pizza Que hueá Que grande Roberto Se agarra ¿Qué otro relator De el fútbol Le mete Esos Éso Anuncios Esos comerciales Entre Chorri Se junto con Flavio Maestri Se lanza el gato, palomita Es un gato Gato, palomita, es un gato Pero si apreté Guadalupe, como siempre Salvando al equipo, Guadalupe Chorri Puta madre, salió entre los rabios Guadalupe Guadalupe Guadalupe, ya con Lorcho El machetero Vamos, Norberto Uh, weón Claudio Pizarro Te quiero ver Lorcho No Vamos, Norberto El chorri Mira el pase de Mendoza Que horripilante Uh, chorri palacio Era un chorri golazo Puta madre Vamos Puta madre Bien maestri El chorri El chorri Pero le metió un Puntazo, literal Le metió puntete nomás El chorri cuando ha hecho eso El chorri era el más Era técnico Tenía la masa técnica Claudio Pizarro Se tiraron todos Ya voy Ya por su presa Estamos presionando bien Al final del partido No, no Pensé que estaba solo Flavio Maestri Ahí, weón Norberto Flavio La última Que golazo No, era manso Golazo Chorri, weón Se encendió al final Del partido El chorri, weón Es que se encendió Al final del partido El chorri, weón Orgullo Del Perú Ahora vamos a comer Una galleta Que se me rompió Una frac Rico, weón Una delicia Como dice el loco Rene Mira, Fabio Flavio Maestri No, Bernal E Ibaño Bueno, el arquero Pongamos reinos Por Bernal Que estaba Al hoyo Su ídolo Dino con tranquilidad Roberto Segarra Su ídolo Contra Sigue en cielo Baja Vicente Ese equipo Son llamativos En la cancha Este para su Solo, señoras y señores Antes que arranque el partido Come fútbol Toma Coca-Cola Siempre Coca-Cola Yo te hago caso Roberto Segarra Tome Coca-Cola Vamos Roberto Segarra Hoy nos perdimos Caleta de gol El partido pasado En el segundo tiempo Estuvimos, bueno Al final Nos inyectamos Brígido Pero Flavio Maestri En defensa Está Roberto Segarra Pero bueno Cuidado con Castillo La tocó una vez Me hizo manso golazo No Bolorcho Que no le pegue ese Bien reboso Un gil Me está igualando La media jugada De laboratorio Castillo ¿Viste, güey? Que saque a Bernales Estaba cansado Puta, Flavio Vamos No, Alberto Mendoza Vamos Todo arriba No esperemos Que quede poco Para ir todo arriba Chorri Así te quiero ver Chorri Así te quiero ver Chorri Quiero ver Los chorri Golazos Aquí No Un gil en cada palo ¿Qué pasó? No 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 De laboratorio Ya me hicieron La de laboratorio Me gulearon Buen pase en corto Vamos Dale, Lorcho Dominio del balón buscando un hueco No Guadalupe está en toda, weón Guadalupe es como un Un dios, weón Giro y sale jugando Espectacular, weón No No, Alberto Solano Que era bueno el pase de Mendoza A este gato, que pasa, weón Cuando quito la pelota doy el pase Amigos, parece una combi con el balón No O ese defensa No era ni defensa, bueno, el Ortega era manso re weón No, weón, Castillo, weón La figura de Cienciano ¿Quién fue ese weón? Lorcho, weón ¿Quién fue ese Lorcho? No, que se pone difícil, weón Amigos, destruye el balón como en su casa Ya, vamos, 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 vamos Amigos, ¿qué tal pintura de pase, Brasil? Ah, pero no le pega nunca Flavio Maestri, weón Puta madre Cuando podemos eliminar a Brasil Y perder con Cienciano Buen pase en corto Buen pase en corto Vamos, con Chukumare A recuperar, a recuperar Vamos el Perú, weón Vamos Eh, pero masacraron a Maestri Lateral O chorri Ando me fue la vi Maestri ¡Golá! Pero la puta madre Es un gato Bien, Claudio Pizarro, weón Presionando la salida No, Guadalupe ¡Nolberto! Oye, Castillo Está entero roto, weón ¿Y dónde debería traer la selección? Está entero roto Vamos Vamos de contra Machetero A Mendoza Era un cambio de ritmo Bacán Y le acabó Chorri Mételo un chorrigolazo ¡Uh, vamos! ¡Qué habilitación El chorri, weón! Chocan el defensa La del Orcho ¡Oh, el partido está que quema, weón! ¡Guadalupe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chorri! ¡Azol, Nolberto! ¡Está encarando, weón! ¡Para Inglaterra, weón! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pasea todo, weón! Bueno, al último Pero, Nolberto Es que no es muy de quita Nolberto Solano En todo caso ¡Como en su casa! ¡Como en su casa! ¡Como en su casa! ¡Espectacular! ¡Maestri, weón! ¡Vamos! ¡A revivir! ¡A revivir después del gol, weón! ¡Bien Flavio Maestri, weón! ¡Chiné en la repetición de la jugada! ¡Me enganchó en la pantufla, weón! ¡Vamos! ¡Vamos, Lorcho! ¡Vamos, Lorcho! ¡Esta es de nosotros! ¡Vamos, Lorcho! ¡Uy, está la weá, weón! ¡Ah! Tenía que empatarlo Antes de que termine el primer tiempo Arranca el segundo tiempo Vamos, con todo arriba Chorri Flavio, Flavio, Flavio El goleador del partido ¡Burla al machete! ¡Burla al machete! ¡Burla al machete! ¡Mendoza! ¡El partido de saque, quema! ¡Qué gran, qué grande, me enganchó en el balón! ¡Qué gran, me enganchó en su casa! ¡Vamos, juega en su casa, Chorri! ¡Ah, pero! Si enciéndose a meter atrás, weón Van a aguantar el resultado ¡El partido de saque, quema! ¡A lo pelado a costa no van a estar! ¡Oh, pero Mendoza ese tiro con el rey en doy, oigo! ¡Van a aguantar nomás, weón! ¡La gran pelado a costa, weón! ¡Pase de Mitra! ¡Vamos! ¡No te creo! Pensé que... Pensé que la quiero mi bachita ¡Esta gordita es buena para meterle cabeza! ¡Puta madre, weón! ¡No! ¡Pasólo! ¡Oh, arqueraso, 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 arqueraso! ¡Arqueraso, weón! ¡Uy, pero están todas de arriba, weón! ¡Guadalupe! ¡Esa, eh! ¡Guadalupe! ¡Flavio, Flavio, Flavio! ¡Linda jugada del machetero! ¡Venga, pizarro, muleado, weón! ¡Vamos, vamos, vamos, regocio! ¡Chorri, weón! ¡Métele un chorri golazo! ¡Ah, Guadalupe! ¡Estoy terrible, nervioso! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Hijo del manguaco, loco! ¡Uh, vamos! ¡Se le pega el machetero, weón! ¡Pega, alguien le pegue al arco, por favor, weón! ¡Y es un lateral! ¿Guadalupe? ¡Ah, no! ¡Oh, Guadalupe! ¡Flavio Maestri, mercedo! ¡Me estáis weando! ¡Se pasó a todo el equipo y le pegó para afuera, weón! ¡Lo más importante que era hacer el gol! ¡Vamos! ¡Chorri! ¡Chorri habilita! ¡Y qué buena, Chorri! ¡Penal! ¡No! ¡Me mataron a Flavio Maestri, weón! ¡El Chorri habilitó! ¡Puta! ¡Está, Mendoza, no llegó, weón! ¡Viene, Guadalupe! ¡No se la haya perdido, Guadalupe, weón! ¡No te la creo! ¡Viene, Norberto! Pero, weón, al Chorri no era Mendoza, estaba solo, weón Y se la vio al Chorri y estaba marcado, weón ¡No, Guadalupe! ¿Por qué? ¡Ah, en Reynoso, weón! ¡Guadalupe! ¡Guadalupe! ¡Te quiero ver, Guadalupe! ¡No, pues se pase, Pizarro! ¡Ah, weón, Héctor! ¡Uh! ¿Qué weá pasó, weón? ¡Quita madre! ¡Ah, pégale, po, weón! ¿Por qué se demoran tanto en pegarle, weón? ¡Ya, Flavio! ¡Penal! ¡Qué maldito! ¡Vamos, Flavio Maestri, weón! ¿Y viste? Jugué sin Flavio Maestri, weón Y no, weón Delanterazo, weón De la jugada Sigamos atacando, weón Con Chizumare, weón Sigamos atacando, con Chizumare ¡Uh! ¡Oh, me trancó, brígido Roberto Segarra, Junior! ¡Bien, Guadalupe, weón! Comete el medio campo, Guadalupe ¡Vamos! ¡No, Alberto! ¡Mendoza, weón! ¡Hacen algo! ¡Churri! ¡Churri, chorri, 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 chorri! ¡Te quiero ver, Churri! ¡Burló al machetero, Churri! ¡Penal! ¡No le queda a nadie de frente Para pegarle al arco Quedaron todos de lado ¡Para Lupe! ¡Vamos! ¡Y recoge la redonda! ¡Amigos, destruye el balón como en su casa! ¡Mete el... ¡Oh! ¡Flavio Maestri! ¡Lo demos vuelta! ¡Hat-trick de Flavio Maestri, weón! ¡El tercero en su cuenta! ¡Flavio Maestri! ¡La damos vuelta, vieja! ¡Ese gol merece la repetición! ¡Mirá! Lo dejaron paralítico de una patada Pero igual No le importó nada a Flavio Maestri ¡Buen pase en corto! ¡Uy! ¡Ya un minuto termine lo profe! ¡Sigue regalando tiempo! ¡Sigue regalando tiempo! ¡Guadalupe, mátalo! ¡Guadalupe! ¡Espectacular Guadalupe, weón! ¡El Luka Modric del Perú, concha de su madre! ¡Vamos! ¡No! ¡Pase malo, weón! ¡Y murió el fútbol! ¡Oh! ¡Perú! ¡Compra un boleto para la semifinal! ¡Ah, recién vamos a la semifinal! ¡Qué agüeronado! Yo no sé qué trae la semifinal, weón Me jugué la Champions, pero... ¡Úsalo siempre! Yo estoy comiendo Y Roberto Segarra está hablando De comprar condones, weón ¡Pero que mira! Tres tiros al arco Me habían hecho dos goles Pues no puede ser yo Mira, 19 tiros al arco Lo habíamos intentado Por todos lados ¡Muy bien! Flavio Maestro Y jugador experto de Easy, weón Nooo, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me toca contra Chile, weón? Si estaba Argentina ahí, weón Yo dije Voy a tocar con Argentina La semifinal ¿Por qué con Chile, weón? ¡No! Vamos a dejar hasta aquí Porque si no voy a sufrir, weón Pobre Chile, weón Es que ganarle a mi Chile, weón ¿Quién está en Chile, weón? Ahí vamos a ver, weón Sí, es del 99 98, weón Sale Isamorano Listo Ya resumí todo el equipo Así que eso Denle like Suscríbanse Comenten Y compartan Y eso Gracias, weón Cuídense Y nos vemos Cuídense los gente Lo más grande Ruelto Cegarra Ruelto Cegarra